¿Por qué ese cielo azul que todos vemos, ni ese cielo, ni ese cielo? Lástima grande que no se va a dar tanta belleza. Lúpercio Leonardo de Argenzola, 159-1613. No, ni ese cielo, ni ese azul, ni ese alto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el caramín y el poterador que tiembla en tus mejillas. Y ojeras convertir para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de su lluvia. ¿Sabes cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje? Ya lista para el viaje, te desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad. Y al fin tu juventud mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tu compras el caramín y el poterador que tiembla en tus mejillas. Y ojeras convertir para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de su lluvia. ¿Sabes cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje? Ya lista para el viaje, te desciende hasta el color final. ¿Sabes cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.